Hola a todos los fans de Selena. Aquí tenemos a Selena en On The Mag. Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar en el programa. Muy bien, muy bien. Estaba escuchando el soundtrack. ¿Qué pasó aquí? Un bubu. ¿Un bubu? Te portaste mal y... Yeah, me cortaron el dedo. Cuéntame un poco sobre la música que estabas tocando. Hoy hay un medley de los setentas que estaba increíble. Sí, gracias. Sí, vamos a empezar con unas canciones... Pues un poporí de canciones de los setentas, este... Y estamos muy intereses para cambiar esta canción hoy esta noche porque tú sabes, el disco ya está regresando. Sí, sí. Está de moda. El último estilo que esperaba escuchar era... ¿Disco? Sí, el disco, porque la música que estoy acostumbrado a oír tú ya... No sabes más, la música... Cumbia y Tex-Mai. Y toda la influencia esta, pero el disco no. Sí, básicamente el grupo es lejano, pero... Siempre hemos tenido variedad en todos los shows. Y tienes buenos músicos también. Ay, gracias, gracias. Sí. Los muchachos. El álbum nuevo que estás grabando en inglés. Sí, acabamos... Sí, acabamos de regresar de Los Ángeles. Estamos trabajando con Red Lawrence, quien es el productor de Palabdol. Y, este... Estamos muy, muy antiguos para salir con este proyecto porque... Yo me imagino que... Yo creo que va a salir en abril. ¿En abril? No, vamos a terminarlo en abril y va a salir en junio o julio. Después de la pausa regresamos con más Selena backstage y también los videos de los Barrio Boys, Mary Claire Duvaldo y mucho, mucho Max. ¡Gracias! Soundcheck y aquí preparándote antes de montarte al escenario. ¿Cómo te sientes? Me siento relajada. ¿Relajada? Contenta. Ya descansaste. Normal. Tomaste estos ocho vasos de agua. No, de Coca. Coca-Cola. Mira, mira cómo se muestra. Esto es lo que come antes de subir al escenario. Sí. Muy bueno. Es toda la energía, toda la azúcar, ¿no? Exacto. Selena, ¿qué te vas a poner? Ah, botas. Sí, y un bathing suit. Es un diseño dibujado por mi niña. Es muy original. Es muy original. Es muy original. Esta es Selena, hoy día. Sí. ¿Cuántas botas de barrio tienes? Tengo muchas zapatos. No solamente botas, pero tengo de todo. Sombreros, cinturones. Yo tengo más de 100 pares de zapatos. Aquí nos despedimos de Selena y las dejamos con el video. Se sigan viendo On The Max. Sí, sí, sí.